¿Raúl Acosta? Sí, está, 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 está. ¿Está? Está. ¿Es Acosta el verídico, el legítimo? ¿El real? Le Dernier. No, 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 yo sé que anduvo por París, no me venga a mí a chapear con el francés, a mí... Velás, entonces, velás. Velás, pues, tal. Te quiero preguntar una cosa, Bigote, ilustranos, ¿qué es lo que vamos a votar? No me vengas con que vamos a depositar una papeleta en la urna. El domingo, ¿qué vamos a votar? El domingo vamos al último simulacro para terminar con una historia. ¿Cuál es ese simulacro para terminar con una historia? Vamos a simular que terminamos con el peronismo. Y cuando nos demos cuenta el 25 de octubre o el 22 de noviembre, habremos consumado otro hecho en el que... Otro hecho electoral en el que el 65% de los votos reales contribuyen a fondo peruca. Los gremios ya están arreglando con Juan, Perico y Andrés, porque los tres calzan ya a veces. Los empresarios se están arreglando del mismo modo. Edgar, en Argentina el problema es que damos vuelta al hecho electoral, que es el único vallado democrático que nos salteó el compañero Juan Domingo, que decía, romper las arqueras, corten los alambrados, pero voten. Vamos entonces al último simulacro que decía para decir, bueno, le ganamos al peronismo. Y sobre el 10 de diciembre, cuando miremos las caras, nos encontraremos con que el peronismo ganó otra vez. Que Scioli no es Cristina, chocolate por la noticia. Cristina tampoco era Néstor. Y Néstor no era el mismo cuando arrancó que después. Cada uno le pone su impronta. Pero ese gen peronista, y estuve 15 días entre París y Malí tratando de explicarlo, ese gen peronista que por un lado es fascista, por otro lado es socialcristiano, y por otro lado solamente es pragmático y se casa con el que tiene la guita y la chequera, ese gen peronista es el que maneja la Argentina, Edgar. Vamos a un simulacro el 25 de noviembre para que todos se queden tranquilos, pero más tranquilos los peronistas que van a seguir manejando el país. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno. Porque algunos dicen que es la única forma en que la Argentina sea gobernable. Hay un viejo dicho, ¿cómo se escribe? Zanahoria. Así un. Es malo. Es malo si uno se plantea en la socialdemocracia europea, en el liberalismo europeo, si se plantea en el laborismo en inglés, si se plantea en republicanos y demócratas, pero uno debe plantearse en lo que está y de dónde viene. Bueno, eso es lo que dicen los chinos, Bigote, cuando le dicen, pero esto no es democracia. Dicen, bueno, ustedes hacen democracia occidental, nosotros hacemos democracia como la entendemos nosotros. Nosotros en la Argentina probablemente tendremos que comenzar a hablar de, nosotros tenemos democracia a la criolla. Es que creo que algo de eso pasa. En la Argentina hay un manejo absolutamente descarnado de cómo llegar y sostenerse en el poder. Y ese eje, que es el que manejó Perón, ha tenido definitivamente la Argentina. ¿Qué nos falta a nosotros, Edgar? Bueno, a nosotros nos faltan 200 años para que esto sea realmente historia. No podemos en la mitad del barullo, cruzando el río, decir desmontemos y vamos ahora caminando o ahora vamos nadando. Nosotros estamos incursos en una, diría, variable de la historia latinoamericana. Nosotros no somos Estulio Vargas, no somos Ibáñez del Campo, no somos Francisco Pérez Jiménez, no somos nada de lo que se dijo. De hecho, no somos el loco Chávez, pero que nosotros tenemos un cortado surrealista que los analistas centroeuropeos no pueden entender, que tampoco los analistas ya aquí los chinos no les interesa importar nada, con tal de que les dejemos que se apropien del petróleo, el agua y la soja, es suficiente. Pero nosotros hacemos esto, Edgar, que no salimos de nuestra matriz, nos deja desmatrizados, pero de ninguna manera libres. Y entonces, resumiendo, ya que estás en el aire y tuviste la deferencia de hablar con nosotros, Bigote, ¿vos creés que de esto va a salir una mejora de la democracia o vamos a seguir acumulando deudas en el sistema? Deudas que obviamente no se garpan tampoco. Te remito, creo que vamos a mejorar, pero por células. Yo recuerdo un viejo periodista a quien respeto mucho, se llamaba Osiris Troiani, y hacía crónicas de política exterior. En primera plana, era el jefe, cuando Roberto García era cadete de primera plana, su jefe era Osiris Troiani. Osiris Troiani, compartí con él muchos sitios, y él me decía una frase a la que, cito porque es un robot textual, Bigotes, me ponía plural, el último bastión de la democracia es la comuna. Cuando vos dejas de conocer quién te maneja la plata, quién es tu secretario de salud, y quién es tu presidente de la comuna, y se convierten en anónimos, la democracia desapareció. Entonces le preguntaba a Osiris, ¿cuál es el problema? Que no hay democracia que sean sociedades anónimas, las democracias son gobiernos del pueblo o son sociedades anónimas. Y no me decían más nada, o sea, hoy te sigo a fumar a otro lado. Sigo pensando lo mismo, por unidad, por células, nosotros vamos de a poquito acomodándonos a eso. Nos faltan 200 años, Edgar, como yo tengo una sobrevida muy grande, yo espero llegar, no sé vos. No, no, te lo dejo, te lo dejo, voy a llegar demasiado, es pensar que voy a llegar muy achacado, no quiero dar lástima. Edgar, para, para, déjame terminar con algo absolutamente fuera de lugar, pero que se corresponde. Hace pocos días murió una señora, la mamá de un amigo, con 102 años. Y yo le decía, Dado, ¿qué pasó con tu vieja? Porque tenía esta luz que ya estaba a los 100 años, 101, ¿no? Le decía, mira, Bigote, el lío es que no tenía con quién hablar. Le digo, ¿cómo? Así dice, se habían muerto todos los suyos. Dice, la más joven cercana tenía 70, 30 años de diferencia. Eso es lo que nos va a pasar. Si no tenemos con quién hablar, Edgar, más vale morirnos. Bigote, un abrazo, ¿vos está bien? Chao.